Capítulo 31. Una cueva y una fogata. La próxima carta de Jim comenzó con un poema original. Y cuando escuchas el silencio de mi corazón, Señor, ¿acaso no puedes contar las lágrimas que jamás alcanzan mis ojos? ¿Y estos anhelos que se ajustarán a mis palabras, Señor? ¿Alimentarás esta hambre escondida? ¿Deseo engendrado por el espíritu que de alguna manera no logra levantarse? Sí, alma, la eternidad ha afinado mi oído al silencio. Mi corazón está lleno de lágrimas, hace tiempo no derramadas. El callado santuario de la reverencia callada es mi angustia morada. Y en las profundidades de mi espíritu he hecho mi lecho. Pasó todo un año antes de que viera a Jim de nuevo. Nos escribimos, pero no con frecuencia. Terminé el curso de la escuela bíblica y él finalizó la universidad en junio de 1949. Salí a trabajar con la misión canadiense de la escuela dominical, en un lugar apartado en los bosques de Alberia. Llamado Patient, paciencia. Tenía necesidad de paciencia. Jim me envió Isaías 59.9 Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Su madre me escribió en agosto, invitándome a detenerme en Portland, camino a casa, en Alberta. El diario está lleno de recelos y certezas. ¿Es incorrecto ir? ¿Está bien ir? ¿Dios está dirigiendo? No. ¿Es mi propia determinación de darle una ojeada a Jim? ¿Debo tomar el dinero que me enviaron mis padres como una señal? ¿Qué de la carta de la señora Elliot? ¿Se alegraría verdaderamente Jim si iba? ¿O le presionaría? Y así por el estilo. ¿Acepté? Tomé un ómnibus de Greenhout. Desde Seattle me senté junto a un marinero que estaba tan ansioso de leer un libro como yo, así que no conversamos hasta que estábamos cerca de Portland. Me miró y me dijo, Jamás he visto a nadie sentarse tan inmóvil. No has movido un músculo en todo el viaje. ¿Estás asustada o algo así? Estaba enferma con anticipación. Cuando el ómnibus llegó a la estación, no había nadie para recibirme. Deambulé alrededor. Mis peores temores parecían materializarse. Entonces, él estaba allí. Parado en el lugar equivocado. Mirando los ómnibus. Entonces, él estaba allí. Parado en el lugar equivocado. Mirando los ómnibus que llegaban. Estaba de espaldas. Me detuve, preguntándome qué hacer o decir. Algo le hizo voltearse y se sonrió como siempre. Hola, Betts. Los primeros días transcurrieron yendo a reuniones a la sala del evangelio. Era la conferencia anual de Labor Day, día del trabajo. Y los varones de la familia Elliot estaban muy a la vista en la plataforma como conferenciantes, tras bastidores, supervisando cosas, actuando como anfitriones. Tuvimos poco tiempo para hablar hasta que fuimos al parque Mount Tabor. Nos sentamos en la grama. Aquí viene, pensé. Pero de nuevo fue Isaías 59.9. Todavía buscando por luz. Todavía no había palabra en cuanto a si Dios podía haber cambiado de parecer. ¿Por qué habría de considerar tal esperanza tonta? Bueno, ¿por qué no podía dejar de esperar contra toda esperanza? Una mañana ayudé a la mamá de Jim con la lavandería, y mientras sacaba las sábanas de la máquina, ella súbitamente dijo. Conozco a estos hombres Elliot. Jamás pueden decidirse. Si yo fuera tú, le diría a Jim que es ahora o nunca. Sabía muy bien cuál sería la respuesta de Jim. Nunca. Yo preferiría darme un espacio para esperar. Su consejo me molestó. Ella estaba poniendo a Jim en la misma categoría que el resto de ellos, su padre y dos hermanos. Trataba con fuerza de creer que él tenía una mejor razón que meramente no poder decidirse. Su madre sacudió mi confianza. Fuimos a la admirable costa de Oregón un día. Caminamos a través del espeso bosque de abetos, a una caleta apartada en donde exploramos cuevas marinas y nadamos en el frígido pacífico. Hicimos un fuego con madera flotante. Nos sentamos juntos, viendo el sol hundirse en el resplandeciente mar. La tentación de expresarnos, de hacer lo que deseábamos hacer, fue casi abrumadora, debido a que la decisión final había sido tomada mucho antes. Por la gracia de Dios, no fuimos abrumados. Escribo esto por una razón. Para mostrar que es posible que dos personas jóvenes, llenas de todos los jugos con los cuales está capacitada la juventud por el Creador, resistan la tentación. No pueden hacerlo a menos que tengan un motivo que valga la pena. No pueden hacerlo solos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él nos capacitó. He aquí una palabra de advertencia. No es una buena idea ir a cuevas o sentarse al lado de una fogata en lugares solitarios, si usted todavía no está seguro de su Dios. Pablo le advirtió al joven Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles. No camine directamente hacia ellos y entonces le eche la culpa a Dios si la tentación es demasiado grande para usted.